¿Qué tal? Estamos con el fiscal Sibori justamente para que nos dé detalles del alegato y por qué está pidiendo en este caso de Lucas Fernández 8 años de prisión por el abuso sexual contra la menor. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, o buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, hace unos instantes terminamos la jornada de la parte de los alegatos, que es cuando ambas partes hacen un análisis de las pruebas que fueron incorporadas a lo largo del debate. Nosotros en la jornada previa a esta habíamos ampliado la acusación teniendo en cuenta los elementos que se habían incorporado a lo largo del debate, precisamente la declaración de uno de los policías que hace referencia a una cuestión que no había hecho referencia en la investigación penal preparatoria que es respecto de que cuando él llega al auto los encuentra desnudos. Entonces, nosotros desdoblamos el hecho, entendemos que este es un hecho posterior a la consumación del hecho. ¿Por qué, digo, sosteníamos esto? Podemos recordar que esta investigación no se hace, no es un hecho forzado por parte del Ministerio Público, sino que es un hecho en donde la policía sorprende a Lucas Fernández en el interior de su vehículo con dos niñas de 12 años de edad. A partir de ahí se inicia una investigación en la cual al día posterior a que las niñas son dadas de alta en el hospital Perrupato, en donde se comprobó que las niñas estaban, ambas niñas, bajo efectos de, tenían rasgos de haber consumido estupefacientes, ambas dieron positivo, marihuana y cocaína, no alcohol, que eso es importante porque en Lucas Fernández sí dio positivo, alcohol y cocaína y marihuana, se le hizo una cámara GESEL inmediatamente, o sea, esto ocurrió el día miércoles, el día jueves le dio de alta, el día viernes se le hizo una cámara GESEL y en la cámara GESEL las niñas, una de las niñas, la que no resultó víctima, hizo un relato en el cual ella da a entender que veo a la otra niña mantener una relación sexual, ella da a entender eso, dice que ella no los ve, pero que para ella era evidente porque los otros que estaban adentro, se refiere a Lucas Fernández y a la otra niña, que dice que Lucas Fernández estaba desnudo y que la otra niña no tenía puesto el pantalón y que para ella era evidente. Cuando se le pregunta, por eso lo digo, cuando se le pregunta a la otra niña, la otra niña dice que sí, que había tenido relaciones sexuales, indica y da detalles de esa situación, incluso da detalles que luego son corroborados, porque por ejemplo dice, nunca eyaculó, no lo dice de esa forma, lo dice de otra forma, un poco más procás, o no más, un poco, lo dice de una forma procás, que fue corroborada. O sea, después, cuando vamos a hacer el hisopado, nos encontramos que efectivamente no había existido eyaculación, no había ni antígeno prostático, no había semen, no había, dice lo que corroboraba los dichos de esta niña. A partir de esa situación nosotros lo imputamos a Fernández por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Se hacen todas las pericias, lo que es destacable, que yo lo valoré positivamente, es la participación del licenciado Mecina, que es el perito de partes, en la cual él, en el examen psiquiátrico del menor, perdón, del imputado, hace referencia a que los resultados del MPPI-2 no tiene indicadores compatibles con una persona que tenga problemas de indicadores anormales respecto a la sexualidad. Lo que sí dice que tiene un problema de manejo de las emociones y de la ansiedad que lo llevan a ponerse en riesgo en situaciones como esta y en situación que se agrava por su situación de consumo. Lo que es grave es que, y que es notable, es el manejo de la información que Lucas Fernández hizo porque al momento del inicio de la investigación él dijo que él no consumía estupefacientes. Y después él dice que consumía estupefacientes. Esa es la situación. Para mí existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado del hecho de razón por la cual entiendo que la situación está acreditada, no solamente el primer hecho, el que relatan las niñas, porque en ese relato inicial la niña que es testigo estaba abajo del auto y los ve desnudos. Doctor, o sea, ¿usted no ve que sean contradictorios los testimonios de las chicas en Cámara Gessel como dice la defensa del imputado? Bueno, mire, los defensores pueden decir cualquier cosa, ¿sí? Yo, mi función es defender a las víctimas con objetividad. Fíjese hasta tal punto que la defensa dice, dijo en los alegatos, que yo no lo refuté ni lo quise, dice cosas que yo no dije. Porque, por ejemplo, el defensor, una de las últimas partes dice que yo había dicho que las niñas estaban inconscientes. Cuando yo expresamente en los alegatos dije que las niñas, primero, que era imposible confundirse respecto de la edad de las niñas, porque una de las niñas es talle 10 y pesa 34 kilos, la que tiene 12 años, y la otra pesa 37 kilos y tiene talle 12. O sea que hay una que tiene un talle que no se condice ni siquiera con la edad cronológica. Pero más allá de esa situación, les dije que el consumo de estupefacientes hacía que una persona no pudiera prestar libremente el consentimiento, que no había estado de inconsciencia, porque si hubiera existido estado de inconsciencia tal como lo manifiestan los peritos, esta situación, las niñas no lo podrían haber contado, no hubieran tenido ningún tipo de relato. Entonces, lo que sí existió fue un estado alterado de inconsciencia. Para mí es clara que existe responsabilidad por parte del imputado Fernández, objetivamente, ahora la palabra la tiene el tribunal, y es claro, tal como yo se lo especifique al principio del tribunal, que acá está en juego el artículo 19 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que nos ordena al Estado argentino proteger a la infancia, está en juego el interés superior del niño conforme al tratado y la Comisión de los Derechos del Niño, y el tema de Belén Dópará, porque es claro que acá, si no fuera una sociedad patriarcal con una marcada estructura de cosificación a las mujeres, este tipo de conductas no podrían estar en nuestra sociedad y hay que erradicarlas.